Bueno y como siempre en nuestra clínica recibiendo las mejores visitas, hoy tenemos un super artista que es yo, ¿no? Entonces yo muy gracias por confiar en nosotros, por estar acá, por hacer parte de nuestra familia. Gracias aquí porque no hay nada más bonito que una sonrisa, ¿verdad? Y usted hace que esa sonrisa luzca, que brille, que resplandezca. Así que gracias a Dios por el don que eres yo. Gracias por la oportunidad y acuérdese, si quieren tener las mejores sonrisas, vengan donde vean. No lo pueden perder. Gracias.